En el frontis del Palacio Municipal se reunieron las madres de los comités del vaso de leche para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y con motivo de lanzamiento de la campaña Haz la Diferencia, Frena la Violencia que orientará a las madres sobre cómo luchar contra la violencia, aprendiendo sobre sus derechos. Desde los lugares más alejados del distrito, de los caceríos, asentamientos humanos y comunidades nativas decenas de mujeres se hicieron presentes y participaron en la Feria Informativa del Centro de Emergencia Mujeres el Centro de Salud Mental Comunitario Vena Manati Sí se ha visto que han concurrido cerca de 100 madres y eso es muy importante es muy importante porque ellas ahora en recibir esta capacitación van a ser el eco como les dije a ellas, ustedes tienen que ser las que emiten todo este conocimiento y de esa manera también se contribuye a la eliminación de la violencia porque lo que ellas han aprendido enseña que deben, digamos, defenderse deben ser mujeres que se valoren y esas son las charlas que ahora van a recibir en diferentes áreas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!